Atentos con lo que está pasando en Yemen y es que el ciclón Tej ha sorprendido a todo el mundo. Una rara tormenta está provocando 10 veces más lluvia anual durante toda la noche. 10 veces la precipitación anual, o sea, lo que ellos reciben al año, multiplíquenlo por 10. Eso es lo que están recibiendo según se sabe. El ciclón habría tocado tierra el día de hoy por la mañana y según se informa, en este momento ha caído nada más en las últimas horas. 15 pulgadas de lluvia en este lugar, en el aeropuerto de Al-Gayad, en la provincia de Almara, en Yemen. La tormenta ha generado grandes inundaciones. La tormenta es un país desértico, ¿verdad? Entonces, pues ellos no están preparados, no están ni acostumbrados ni preparados para esa cantidad de lluvias. La fuerza del fenómeno ha perdido intensidad, como pueden observar, pero aún así el fenómeno y los vientos continúan. De momento sigue siendo una tormenta tropical en la zona, con vientos de hasta 64 kilómetros sostenidos y hasta 85 kilómetros por hora las ráfagas de viento. Se aseguran que todavía podría caer mucha más agua y bueno, pues Yemen en los últimos años ha tenido varias, varias sorpresas similares. Algunos ciclones que nunca llegaban ahí, pues ahora están golpeando a ese país. Dice, es poco común que se formen ciclones fuertes sobre el mar Arábigo que se encuentra en la costa occidental de la India. Así informó la revista científica Nature en 2021, pero últimamente, los últimos años, pues han golpeado lo que es el cuerno de África y esa zona de Yemen, entre lo que es Somalia, Etiopía y Yemen. Varios fenómenos importantes aquí los hemos comentado. Incluso después de eso, cuando hay un exceso de lluvia en esos países, al siguiente año se forman plagas. Entonces probablemente el próximo año estaremos, si no fumigan, si no hacen lo necesario, pues podemos ver plagas importantes como las que vivimos, las que se vieron aquí desde hace ya algunos años y que pues fueron por momento incontrolables. Eran kilómetros y kilómetros de plagas comiéndose alimentos en la zona. Por cierto, Tami sigue en su rumbo hacia los Estados Unidos. Pudiera dar este giro hacia Estados Unidos. Eso es lo que se cree en el pronóstico. Por otro lado, también Otis es un fenómeno, una tormenta tropical todavía que está pues ya a punto de llegar hacia Guerrero en México. Vean ustedes, ya empiezan a llegar las primeras lluvias a algunos puntos de Guerrero y de Oaxaca. Así que atentos con este fenómeno que podría estar generando fuertes lluvias y vientos en esta zona. Veremos si toma fuerza. Ya lo que quedó de norma, pues se fue hacia el norte, hacia parte Chihuahua y Nuevo México. Y sigue habiendo una tormenta, una depresión tropical, una depresión tropical sobre el centro de América. Está en estos momentos sobre Nicaragua generando fuertes lluvias. Pero bueno, vamos, vamos a otro asunto también de tema internacional. Fíjense que Corea del Sur detuvo un barco que traía desertores de Norcorea. Vamos a ver la imagen por ahí. Este es el barquito. Ahí dentro de ese barquito iban desertores. Se trata de un barco con cuatro norcoreanos que habrían decidido desertar de ese país. Es el segundo caso en ese tipo sobre la detención de otras nueve personas el pasado mes de mayo. Pues así han sido muy pocas deserciones, sobre todo porque tienen muy vigiladas las fronteras. Corea del Norte empezó a atacar a los grupos que se dedican a mover a las personas que quieren desertar. Antes era que cobraban de que 100 dólares, después mil dólares. Año con año fueron cobrando más y más porque es más difícil. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano confirmó en un comunicado que se detectaron a primera hora del día de hoy señales inusuales en el agua junto al límite, a la línea limítrofe entre la línea límite. Más bien sería entre el mar del este y se localizó este pequeño barco de madera que habría cruzado esa línea. Así que pues fueron por ellos y los rescataron. La mayoría de los norcoreanos que huyen a través de China o del sudoeste asiático en lugar de intentar escapar por mar en la frontera altamente vigilada, este normalmente tienen sus familias muchos problemas. Este investigan quiénes son y si descubren quiénes son, pues entonces van en contra de esas familias. Este pero bueno, Corea del Sur no suele darle información precisamente de quiénes son para evitar generar problemas a esas familias. Pero bueno, ahí está una situación que llama la atención en estos momentos. Por cierto, Vladimir, bueno, no Vladimir Putin, Rusia asegura que la salud de Vladimir Putin está bien, que no tiene ningún problema, que no tuvo un ataque al corazón. Según dicen ellos, no salió Vladimir Putin a ningún comunicado ni nada, pero dicen que el presidente de Rusia niegan a ellos que esté enfermo, que no es así. Dice todo está bien con él. Esto es absolutamente otra farsa, dice el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, al ser preguntado sobre esta información de unos varios canales rusos que estuvieron hablando de el deterioro de la salud de Putin. Por eso, pues esta información empezó a tomar relevancia, porque en Rusia se está hablando de esto, no es algo que haya surgido fuera de Rusia, algo que surgió ahí. Y bueno, pues dicen ellos que de momento no, que todo está bien, que está saludable supuestamente. Eso es lo que dice el portavoz directamente de Putin. Putin más no apareció Putin ni ha aparecido, por lo menos de ayer a hoy no ha hecho ninguna aparición pública. Según lo que se reporta, Putin va a tener varias reuniones y va a conversar por teléfono con varios presidentes en estas próximas horas. Veremos si eso sucede, pues aquí lo estaremos también comentando. Por cierto, la Organización de las Naciones Unidas está pidiendo que de manera urgente se envíe combustible a Gaza, porque los hospitales, pues muchos de ellos pudieran seguir funcionando si tuvieran combustible. El ministro israelí de exteriores, Eli Cohen, advirtió en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que Occidente es el próximo en lo que llamó la guerra del mundo libre. Pero o sea que pues hay un riesgo para que este conflicto se alargue, mientras pues lo que pide la ONU es ayuda humanitaria. Lo que dice la ONU es que en la guerra también hay reglas y que pues Israel tendría que cumplirlas al ser un gobierno. Estos grupos como grupos terroristas como Hamas, Quesbola y todo esto, pues sí, rompen todas las reglas y es totalmente condenable. Pero un país no debe de romper esas reglas, pero bueno, pues sabemos lo que está pasando y es también pues un tema tremendo. Mientras tanto, pues el derecho a Israel a defenderse es claro y es necesario y es importante, pero pues tiene que cuidarse los civiles que están dentro de Gaza. Es un tema también importante. Mientras tanto, el jefe de la ONU pide o sigue pidiendo un alto al fuego, aunque ya pues hubo un rompimiento en el que Israel no quiere hablar con Antonio Gutiérrez. Incluso está pidiendo que renuncie así de a tiro. Está muy, muy congelada la situación en ese tema. Por cierto, yéndonos a otro tema. Se acuerdan de ella, una de las rehenes que fue liberada el día de ayer? Pues asegura que la situación, ya que estuvo libre, asegura esta señora llamada Yosheved Yisist de 85 años, que fue golpeada por los terroristas al ser capturada y describió el ataque en el que dice no distinguían entre jóvenes y ancianos. Era muy doloroso. La rehén israelí, liberada por Hamas el día de ayer, asegura que fue golpeada por los terroristas cuando la llevaron a Gaza el 7 de octubre. Asegura que fue un infierno lo que vivió ahí, sentada en su silla de ruedas de aspecto frágil, declaró a los periodistas que un médico le había visitado mientras estuvo retenida en una red de túneles que parecía una telaraña. Dice la hija de esta señora asegura que le daba mucho gusto verla bien, verla muy lúcida y pues bueno, se espera que pronto liberen a más rehenes. Veremos si eso sucede. Mientras tanto, las cosas parecen seguir escalando. Mientras tanto, también comentar que que pues hay buenas señales en los mercados y en algunas ocasiones. Y lo digo porque realmente muchas veces son indicadores de lo que viene y posiblemente sean buenas señales. Miren, vamos al detalle de lo que pasa en los mercados ahorita, porque el caso del Bitcoin es muy interesante, muy particular, porque subió a 34 mil dólares por Bitcoin. ¿Se acuerdan que ayer se los comenté? Bueno, llama la atención a esto, llama la atención a esto, una subida del 19 por ciento. Ahí está esa subida. Pero, por ejemplo, el oro está bajando. Quiere decir que hay confianza. O sea, que hay confianza de que las cosas van a salir bien, de que ya empieza a haber arreglos. Algo está pasando que al menos ahorita el oro va bajando, el Bitcoin va subiendo, el SP500 iba subiendo en la mañana. Vamos a ver si sigue arriba del precio anterior. O sea, sigue positivo. Estos son indicadores que nos pudieran estar señalando que va a haber pues algo de tranquilidad para los próximos días, para los próximos meses, al menos un respiro. Eso pudiera ser algo positivo, pudiera ser, pero de momento pues todo parece seguir escalando. O sea que, pues bueno, no es como que cantar victoria en este tema, simplemente pues que es una buena señal. ¿Verdad? Veremos qué indica más adelante. Mientras tanto, pues los veo en el siguiente reporte. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.